Loco está en ello, que te habla de una manera que a ti te gusta, pero tiene la mente retorcida Y dice que loco estoy yo, loco por qué? Por mi forma de hablar, por mi forma de andar Por mi forma de expresarme y eso, eso no es de locura, eso no es de locura, loco está en ello Loco está en ello, que todo lo que ganan se lo gasta en armamento Loco está en ello, que te llenan de mentiras y encima cuando le preguntan te dice que no miento Loco está en ello, que no le importa cuando ven pasar al sufrimiento Loco está en ello, que el cariño no lo sienten en ningún momento Yo, cuando la dejo me arrepiento Y dicen que estoy loco, que tengo locura Y dicen que estoy loco, que estoy mal del coco Y yo le digo yo por qué Y yo le digo yo por qué Señor psicólogo deja de señalarme A mi nadie nada ha venido a darme Cuando mi barriga, estómago, pasaba hambre Pasaba hambre y la encontré a ella Ella a mí me me alimentó, yo quiero con ella Muchos no quieren, no están pendientes a mí Todos días pendientes a mí Eso sí que están locos, no estén sí Yo no duermo por lo que le quieren hacer a mi nena A mi nena Locos están ellos que duermen sin, sin remordimiento Locos están ellos que piensan en esclavizar Locos están ellos que piensan en mandar Locos están ellos que piensan en dirigir Locos están ellos y yo les digo que vas allá Locos están ellos que piensan en atropellar Locos están ellos que piensan en matar Locos tan ellos que piensan en secuestrar, secuestrar y secuestrar Locos tan ellos que solo te utilizan solo para ganar, solo para ganar Después de ganar ya no te necesitan más, ya no te necesitan más Se quedan ellos por lo que consiguieron, gracias a ti si ellos lo consiguieron Pero ya te echaron de tu puesto, porque ya no te necesitan, pero te necesitaron solo para eso Si usted cree que ellos no están locos, están locos, yo no voy con la mente psicópata, mente psicópata Yo le llamo loco al que es loco de verdad, al que es loco de verdad, al que es loco de verdad Yo no hablo por hablar, por hablar, yo no hablo por hablar, por hablar Yo le llamo loco al que es loco de verdad, al que es loco de verdad Yo no hablo por hablar, yo no hablo por hablar A esa gente le digo basta ya Y me llamo loco a mi, porque tengo un corazón y el pecho bien grande Que no me cabe, que no me cabe Lo que pasa que lo que nada me dieron, nada les doy Porque no, así no se va por la vida Eso no es locura, eso te tratan de tonto Y tu me entiendes, y no es lo mismo estar en ser tonto Que estás loco, psicólogo No confunda una cosa con la otra Mira cosa por cosa No mezcle las cosas No mezcle la tierra con el cemento Porque cuando estás separado, se ve diferente Yo no estoy loco, loco está en ello Yo no estoy loco, loco está en ello